La compatibilidad entre Leo y Tauro podría ser muy alta siempre y cuando ambos signos sean capaces de respetar sus diferencias y similitudes. La terquedad es un rasgo característico de ambos. Ambos poseen una gran determinación y eso les hará posible el afianzamiento del sentimiento de permanencia, la firmeza y la devoción. Aunque entre la pareja se produzcan adversidades, con estos rasgos en común sabrán salir adelante con un sentimiento de amor reforzado. Leo suele mostrarse más sociable con respecto a las relaciones sociales y Tauro más reservado. Esta diferencia podría llegar a ser un punto a favor de la relación si Tauro admira el carisma social de Leo. Cuando esto sucede, Leo respaldará socialmente a Tauro, saliendo así ambos beneficiados. Ambos signos destilan nobleza por todos sus poros, poseen un gran corazón. Este será otro punto en común. Leo de elemento fuego y Tauro de tierra. De entrada, se atraen porque cada uno posee lo que le falta al otro. Entre estas parejas es común que surjan flechazos fulminantes. Aclarar que para Leo será más lento el despertar la necesidad de convivir juntos, ya que Leo en un primer momento es reacio al compromiso. Para Tauro será más fácil, ya que este posee una naturaleza más estable. Pero cuando hay amor, solo es cuestión de tiempo. Cuando Tauro y Leo están unidos, la fidelidad se vuelve un asunto muy serio y suelen tomarlo con gran respeto y responsabilidad. Otro punto en común es el deseo de tener una buena vida en común. Este es un deseo de ambos que anhelan aún estando solos, pero tras la unión de estos signos se afianza, provocando una perspectiva al futuro. Conclusión. Leo y Tauro son capaces de vivir relaciones intensas y apasionadas, llegando a acabar estando juntos por mucho tiempo o toda la vida. Pero esto se debe dar cuando ambos signos reconocen su verdadera naturaleza en profundidad y llegando a un consenso, que esta pareja tiene todos los ingredientes para ser felices. Así que el tanto por ciento de compatibilidad es de un 90%. Si te ha gustado el vídeo dale a like. Nos vemos en el próximo aquí, en Kimono Rojo.